La terraza 4 del Parque Nacional de Ferias será el escenario perfecto para que los comercializadores de café de distintas presentaciones vengan a conocer su producto y puedan colocarlo a precios justos. Como ustedes pueden ver, está este café al alcance de todos los bolsillos en diferentes presentaciones, desde sobrecitos de cinco cordos hasta presentaciones de un kilo, también lo pueden encontrar a granel. Tenemos también licor de café y el café con sabor a chocolate. Nosotros contamos con una gama de sabores de vainilla, canela y cacao en presentaciones de 200 gramos, 400 gramos y 25 gramos. Entonces es un honor que ustedes puedan degustar de lo que es café lanera. Esta feria se estará realizando los días 2 y 3 de octubre, en horario de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cabe mencionar que estamos cumpliendo con el protocolo de seguridad, que está orientado por el Ministerio de Salud. Cada terraza cuenta con su lavamanos y jabón líquido para que las familias que nos visiten puedan llegar en confianza, en un ambiente familiar tranquilo, seguro y sobre todo donde van a apoyar a estos emprendedores mejorando la economía familiar. Todos los fines de semana en el Parque Nacional de Feria se ofrecen diferentes productos a precios económicos, como gastronomía, textil vestuario, plantas medicinales y ornamentales, entre otros. Para TV Noticias, Román Rodríguez.